Bueno, vamos a analizar el ámbito laboral, profesional, económico a través del tarot interactivo. Es una tirada que muchas personas me han pedido. Siempre el tema relacionado con el dinero que preocupa y ocupa a las personas en función de lograr prosperar. Así que vamos a analizar a través del tarot de Crowley, que como bien sabemos contiene el lenguaje astrológico adicional incorporado. Tres opciones. La tirada de siete cartas. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. El ámbito laboral, profesional y económico es la pregunta. Vamos a analizar las personas que han elegido la opción número uno. Bueno, por empezar siempre a la izquierda son las cartas relacionadas con lo que nos da el universo, lo que el universo nos puede llegar a proveer. En este momento las posibilidades no son muy favorables, no hay mucha capacidad para prosperar independientemente de que hay una capacidad a través de la carta del poder. Estas son las dos cartas que representan al consultante o la consultante. La carta del poder marca que sienten que ya están preparados, con mucha decisión, con mucha voluntad para dar un paso y avanzar. De hecho también aparece la carta del dominio. Así que son dos cartas positivas en función a la propia persona. También hay una insatisfacción en este momento presente en el trabajo en el cual se encuentran. Aparece la carta del fracaso, el cinco de espadas. Sienten que no pueden crecer, que no pueden prosperar. También la comunicación que no es fluida o no sienten esa comodidad o ese confort o ese placer en función del ámbito laboral o profesional en el cual se encuentran presentes. Además, obviamente, de que el dinero no les satisface con el príncipe de oros al revés. Y también estas cartas de oros que también están condicionando. La carta de la preocupación, la carta de la ganancia al revés. De todas formas hay que esperar. La carta del futuro sale el hierofante invertido, lo que marca que no es un buen momento para dar un paso y arriesgar. Independientemente que sienten que quieren hacerlo y que pueden lograrlo a través de la carta del dominio. Bueno, está Marte en Aries, se está gestando algo nuevo. Marte en Aries está en su domicilio, tiene mucha fuerza, pero no es el momento para arriesgar. Tiene mucho más para perder que para ganar en el caso que hagan una mala movida. Así que no hay que dejarse llevar por el impulso y hay que esperar a que la realidad cambie en función de algo mejor. Evidentemente están preparadas o preparados, pero no es el momento para dar un paso adelante. La coyuntura externa no lo favorece. Vamos a analizar para las personas que han optado por la opción número 2. He elegido la opción número 2. En este caso, al igual que la opción número 1, tienen la fuerza. Aparece una carta de bastos en el centro. El caballero de bastos. Están preparados para avanzar con mucha capacidad y don de mando. El universo ofrece una carta muy positiva, que es el mago, que siempre genera mucha capacidad para transformar. También la habilidad mental, estar con mucha sagacidad, con mucha perspicacia. Y también la parte intuitiva a través de la estrella, que es otra carta donde deben estar atentos a las señales del universo, que se dan muchas veces a través de los sueños o a través de lo interno. Hay mucha capacidad de conectar con esa percepción en función de lograr un avance. No va a ser tan fácil. Aparecen nueve espadas al derecho. Van a existir ciertas interferencias. Tal vez dejan algún trabajo, comienzan algo nuevo o algún emprendimiento propio. Siempre esta carta del caballero de bastos favorece mucho los microemprendimientos o lograr esa autonomía o esa independencia. Pero va a ser lento, no va a fluir tan rápidamente. De hecho, también aparece el príncipe de espadas al revés, el éxito al revés, el diez de copas al revés. Así que, lento pero seguro el avance en función de un cambio que finalmente va a darse favorablemente, pero donde no va a ser tan fácil y va a existir una cierta interferencia para poder lograr ese resultado esperado. Como positivo tenemos dos arcanos mayores y esta carta en el centro que obviamente finalmente van a lograr ese éxito anhelado. Finalmente vamos a observar la última de las opciones, la opción número tres. Bueno, con estas cartas obviamente resurgen. Aparece la resurrección como una carta muy positiva en el centro. También el haz de oros. Los hace siempre, representa nuevos comienzos. Obviamente oros representa alguna ganancia económica. También la estabilidad anhelada que están procurando. Sienten que se han sacrificado en exceso, que han demorado mucho o que no se les ha dado esa buena fortuna. Por eso aparece la carta del colgado. Pero ya sienten que están preparados, que ya han vivenciado ese karma. Muchas veces haber estado en un trabajo o en alguna situación que se perpetuó en el tiempo. Y en este momento presente están con la capacidad de saltar hacia algo nuevo, de conseguir algo mejor. De hecho también aparece la reina de oros. También la carta de lujo. Y el diez de oros, o mejor dicho, el diez de espadas al revés. Que es la ruina al revés. Salir de esa situación de escasez. Es un momento mucho más próspero. No dejarse llevar por el nueve copas al revés. Que muchas veces marca el temor de avanzar, de quedarse en una cierta inercia y dejar pasar esta oportunidad. Que tiene que ver con una nueva propuesta profesional o laboral. También muchas veces esta carta es favorable en función del dinero de terceros, a través del amor, sobre todo porque está conectada con el cuatro de copas. O también con la familia. Encontramos a la luna en cáncer. Así que el universo se abre. Hay una expansión. Por eso se ve el resurgimiento. Y obviamente también la reina de oros. Que como observamos, finalmente logra lo que quiere. En el ámbito laboral, profesional o económico. Que es la consigna, la pregunta del día de hoy.